El reino de los cielos Felices los que lloran, porque Dios los consolará. Felices los humildes, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Felices los que tienen misericordia, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Felices los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que sufren persecución por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices serán cuando los insulten, los persigan, y digan toda clase de mentiras contra ustedes por causa mía. Alegrense y pónganse contentos, ya que su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Felices los que trabajan por la paz, ¿no? Gracias por ver el video.